Estimados testigos de Jehová y público en general Acá pueden ver ustedes en pantalla el atalaya de 1994 del 15 de octubre, página 4 Y es que quiero leerles un detalle muy interesante Quiero analizarlo con ustedes Porque bueno, hay que siempre meditar cuando la sociedad Watchtower emite un alimento espiritual, entre comillas Y dice así, conducto para entender la Biblia Jesús nos aseguró que después de su muerte y resurrección Le inventaría a un esclavo fiel y discreto Que sería su conducto de comunicación Mateo 24, 45 al 47 El apóstol Pablo identificó este conducto a los cristianos efesios Cuando les escribió que se daría a conocer mediante la congregación La grandemente diversificada sabiduría de Dios Según el propósito eterno que él formó con relación al Cristo Jesús nuestro Señor, Efesios 3, 10 al 11 Las cosas reveladas se confiaron a la congregación de cristianos ungidos Nacida en el Pentecostés de 33 de la Era Común Los cristianos ungidos como grupo sirven de esclavo fiel y discreto La asignación que Dios les ha encomendado es proveer Entendimiento espiritual de las cosas reveladas La única forma que Dios puede revelar y encomendar a este esclavo fiel y discreto Para revelar o divulgar las cosas reveladas Es por medio del Espíritu Santo Porque Jesús no se va a presentar físicamente en Betel, Nueva York Para conversar con el esclavo fiel y discreto Tiene que haber una forma como se comunica No creo que sea telefónicamente ni por internet Tiene que ser por una forma espiritual Por el Espíritu Santo Y eso está corroborado acá en la siguiente atalaya Veamos la siguiente atalaya No, no está en la atalaya Está en el libro Reino de Mil Años Publicado en 1974 Pero será Watchtower Y está titulado El esclavo que vivió para ver las señales Y acá podemos ver la página 332 Y fíjense Cómo es la forma como se comunica pues Jesús con su Conducto en la tierra Que su esclavo Y dice así Tan pronto como el alimento espiritual Se hizo disponible a su debido tiempo En el día de la fiesta del Pentecostés El 33 La clase del esclavo nombrado Mostró que era fiel y discreta Al distribuir el alimento Bajo Bajo Ahí está La inspiración del Espíritu derramado de Dios Esa es la única forma Que se podría Manifestar Dios Para alimentar al esclavo Por el intermedio de su hijo Jesucristo Sería por inspiración del Espíritu derramado de Dios Comunicándose con este esclavo Fiel y discreto Igual sucede en tiempos modernos Según la sociedad Watchtower Este esclavo que empezó a manifestarse En el 33 de la era común Ha ido corriendo generación tras generación Y veamos acá en la siguiente publicación En el mismo libro Reino de mil años En la página 345 Párrafo 28 Capítulo 17 De este libro Reino de mil años Dice lo siguiente Se puede leer lo siguiente Veamos el párrafo 29 Y dice En cuanto a precisamente Cómo existió y sirvió la clase del esclavo Fiel y discreto a través de los siglos Después de la muerte de los apóstoles Del amo Jesucristo No tenemos un cuadro histórico Claro Dice la Watchtower Aparentemente Una generación de la clase del esclavo Alimentó a la siguiente generación Sucesiva de esta Entonces esto quiere decir Que este esclavo Ha ido corriendo Hasta que llegó A la mitad del siglo XIX Con el pastor Russell Ahora veamos Qué enseña la ciudad de Watchtower Con respecto a Dónde debemos encontrar El alimento espiritual Los domésticos Y acá dice Pues la ciudad de Watchtower Está en ingreso Lo voy a traducir Dice Ya que la Biblia es un libro organizacional Y pertenece a la congregación cristiana Como organización Y no a individuos No importa cuán sinceros Ellos puedan creerse Ellos no pueden interpretar la Biblia Por esta razón La Biblia no puede ser Propiamente entendida Sin la ayuda De la organización Visible En la tierra Que es la Watchtower ¿Se imaginan ustedes? Ustedes no pueden Están como la iglesia católica Que les prohibía A los feligreses A leer la Biblia Y que se iban a ir al infierno Y que eso solamente Lo podían leer la Biblia Lo podían leer solamente Los cardenales Y las personas autorizadas Bueno Aquí vemos pues Una misma actitud Se les está prohibiendo A los cristianos Que estudien la Biblia Porque la Biblia Es un libro de organización Y no de individuos Imagínense esa blasfemia Y si ustedes no me creen Lo que está acá Está en Atalaya de 1967 Atalaya de 1967 Del 1 de octubre Página 587 Párrafo 9 Y acá está diciendo Vuelvo a repetir Ya que la Biblia Es un libro Organizacional Y pertenece A la congregación cristiana Como organización Y no individuos No importa Cuán sincero Ellos puedan creer Ellos no pueden Interpretar la Biblia Y por esta razón La Biblia No puede ser Comprendida Sin ayuda De la organización Visible de Jehová En la tierra Y esto teniéndolo en mente Dice Imagínense ustedes O sea Prácticamente están prohibiendo Los estudios de Jehová Que lean la Biblia directamente Sino que lean sus libritos Que ellos fabrican Y usan para El estudio bíblico Libros preparados por ellos Correcto Muy bien Y entendimos Cuál es su posición Con respecto A donde hallar El alimento espiritual Cómo conocer a Jesús Nos está diciendo Que no podemos ir A la Biblia directamente Porque es un libro de organización Y no de individuos Ahora veamos acá Y dice acá En la atalaya de 1982 En el 1 de enero Página 25 Párrafo 14 Y dicen así Dice así Dice acá Dice Dicen que basta Con leer la Biblia exclusivamente Ya sea solas O en grupos Pequeños en el hogar Pero lo extraño Es que mediante Tal lectura de la Biblia Han vuelto directamente A las doctrinas De la apostasía Que estaban enseñando Los comentarios Los comentarios Del clero De la cristiandad Hace 100 años Algunos Están vuelto a celebrar Las fiestas De la cristiandad Tales como Las saturnales Romanas Del 25 de diciembre Jesús y sus apóstoles Advirtieron en contra De tales desaforados O sea Están diciendo acá Pues que Miren Repito esta parte Dicen que basta Con leer la Biblia Exclusivamente Ya sea solas O en grupos Pequeños en el hogar Pero lo extraño Es que mediante Tal lectura de la Biblia Han vuelto directamente A las doctrinas De la apostasía O sea La sociedad Watchtower No apoya Los estudios De la Biblia A solas O en grupos Porque se Llega a la apostasía Y que para ello Como hemos visto Tenemos que dirigirnos Exclusivamente a la sociedad Watchtower Que es el conducto De Dios Que es un libro De organización Y ellos te van a dar Elemento espiritual Pero si lo haces A solas O grupos A estudiar la vida Puedes caer en apostasía Cuando leemos acá La atalaya Del 1975 El primero de enero Leemos acá arriba Lo siguiente Página 26 Primero de enero De 1975 Y dice acá arriba Lo siguiente Sin embargo En la década Que empezó En 1970 Un grupo pequeño De hombres No afiliados Con las sectas De la cristiandad Empezaron a estudiar La Biblia En Pittsburgh A Legan En Pensilvania Entre ellos Estaba Charles T. Russell Y ese grupo De estudiantes Internacionales De la Biblia Esto es justamente Lo que la sociedad Watchtower No quiere que hagan Que se reúna Una persona Como fue Russell Que se salió De la iglesia Adventista Del segundo venimiento Y se reunió Y se reunió Con un grupo De personas A estudiar la Biblia Por su cuenta Y dice No afiliados Con las sectas De la cristiandad Pero la sociedad Watchtower Está diciendo Que esta actitud De Russell No es permitido Que lo hagan Los estudios de Jehová Porque conduce A la apostasía Si, seguramente Tienen razón Porque todas Sus doctrinas De Russell Fueron Doctrinas Que fueron Botadas a la basura Doctrinas falsas Y pues lo llevó A enseñar Doctrinas falsas Como la piramidología El sionismo Que para Osea Watchtower Son doctrinas falsas Que Dios vivía En las playas En las playas En las estrellas De mal siones Etcétera 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 ¿No es cierto? ¿Por qué se le permite Entonces a Russell Que él pudiera Haberse reunido Con un grupo pequeño Estudiantes A estudiar un libro Que es de organización Que no pertenece a individuos Pero a ver si se lo permiten ¿Verdad? La segunda pregunta Es la siguiente Si la sociedad Watchtower Dice No estudian en grupo O solas la Biblia En su casa Porque lleva la apostasía Sino diríjense A la clase Del esclavo fiel discreto La pregunta Es la siguiente Si es cierto Que esta clase Del esclavo fiel discreto Que empezó En el 33 De la era común Y ha ido corriendo Dice la sociedad Como hemos visto Ha ido corriendo De generación a generación Y ha pasado Hasta el tiempo presente Hubiera sido muy fácil Para Charles T. Russell Ir en búsqueda De ese esclavo Que estaba viniendo Ya desde el año 33 De la era común Del Pentecostés ¿Dónde estaba ese esclavo? Si ya había pasado De generación a generación ¿Para qué rompese la cabeza Apostatando Estudiando en grupo Pequeño Cuando eso Cuando eso no está permitido Por el esclavo Que lo hizo Que eso estaba prohibido Que eso Lleva la apostasía ¿Por qué Russell? Apliquemosles la medicina A él El consejo del Mía Watchtower ¿Por qué no Buscó en esa época A ese esclavo Que estaba Corriendo de generación A generación Pasándose de generación A generación Desde el año 33 Hasta la mitad Del siglo XIX ¿O le ha sido muy fácil Para Russell Recibir el alimento Directamente De ese esclavo Que estaba dando vueltas Por ahí Esas son las preguntas Que uno se hace Cuando es inteligente Y no es un burro Espero que ustedes También lo mediten Y piensen un poco esto Muchas gracias